hey amante fútbol bienvenidos a un nuevo vídeo antes de comenzar con el vídeo chicos te invito a suscribirte de la campana y revienta este pedazo de like pues suscríbete chicos ya que la mayoría de los usuarios que ven mi contenido no están suscritos además quiero enviarles saludos a cristian cubet alex br david guaman bandita gamer y a d gamer por apoyarme económicamente al canal y puedes hacerse miembro no si tú quieres salir en el próximo vídeo saludado puedes hacerte miembro que está muy barato como hoy día chicos domingo pues salió el mejor creo yo la mejor caja de club selection que es del bayer de munich ahí está mané de 100 chicos mané de 100 también está kimis también está musea la de lae pero en la meta de hoy día el objetivo es ese mané de 100 vamos a ver cuánto o quién no sale en el primer tío chicos vamos a ver vamos a ver vamos a ver obviamente se va a sin liga porque no está licenciada él va en la liga en este y fútbol y vamos a ver quién sale todo desde cinco estrellas acuérdense este es el 6 hermano este es el 6 timis y ya está bien kimis no kimis que salió también la portada ojito ahí está kimis mediocampista pues defensivo que es organizador yo lo voy a utilizar como mediocampista porque porque medio campista defensivo a mí me gusta tener a un protector como un pues un wilmer barrios también pues a un cámara que está en la caja de la liga inglesa o un fabiño u etcétera no a ver que me sale en la segundo tiro chicos vamos a ver acuérdense que todo es de cinco estrellas ok vamos a ver que me salen vamos a ver este es el 4 hermano del aire del aire que pues según el fútbol que llega 98 pero yo lo voy a terminar a 99 ojito ahí si quieres ver el entrenamiento quédate más adelante que lo voy a entrenar usted ya sabe ok vamos a ver pues también sale en la portada puede ser 23 de tres que me salen en la portada o si no sería una efe chicos vamos sé que viene mané vamos permanecer vamos con amigas de una por favor haz lo posible hermano haz lo posible vamos a ver que me sale vamos a ver menos saber vamos a ver no hay que gritar mucho vamos a ver muchachos vamos 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 no hermano este 25 no me acá es mi un hermano no hermano el tronquito muller señuelo pues hay no hermano según según doctor acá y dice que muller para él es el mejor jugador meta del juego así que vamos a probarla en la primera vez que voy a utilizar a muller nunca lo utilizado creo yo o no sé no me acuerdo y vamos entre vamos a ponerlo en la plantilla muchachos ok entonces de la ipo puedes ver casi ok después muller por este esta joyita oculta no no me acuerdo cómo se llama mayer crucifica y pues este kimmy sport varela no entonces vamos a dar los puntos correspondientes a estos jugadores para no ser tan largo el vídeo por eso lo dice chicos ok y vamos a dar pues a los demás a muller y pues ahí está muchachos y por último pero no menos importante a matáis del light o del y como que en llamarlo no y ahí está muchacho que vamos a entrenar pues a como me gusta a mí no ok ahí está de light 2 de aceleración 4 de velocidad 6 de salto y 12 de defensa que llega a 99 es este este entrenamiento ya 99 no hay ninguno más así que cualquier entrenamiento puede llegar a 97 u 98 ahí está después seguimos pues para buena pp pp pero está como un 98 pero tengo nuevo bien vamos a ver si pues al 100% ya 99 ahí está sí chicos solamente con ese entrenamiento más la familiaridad al 100% llega a 99 después vamos a entrenar aquí mis 4 de pase 4 velocidad de regate 4 velocidad 4 de salto y 10 de defensa llega a máximo a 97 pues lo está que son los pases contra el balón y puedes compromiso y agresividad lo que destaca más de este kimmy y pues ahí está vamos a ver obviamente va a llegar a 97 no creo que me engañes y 97 y miller chicos vamos a modificar un poquito no por eso lo metí 5 de disparo 4 de pase 8 de velocidad de regate 8 de aceleración y 6 de velocidad no pues quité finalización lo metí un poquito más de la velocidad y aceleración para que no sea tan lento no lo el problema de este miller es porque sea es lento no si no sería goak de goak y ahí está muchachos por eso por ello mejor dicho vamos a jugar un partido y ustedes saben que para probar al 100% estos pues destacados nuevos jugadores que saco cada semana me voy a arrancar aunque pierda ganó empate y ahí está chicos ok ahí está vamos a ver con que entre arriba me toca mejor dicho y ahí está muchachos a ver con quién vamos a ver vamos a ver chicos a ver esperarse ahí está pues con juan 19 de 2717 su fuerza colectiva de equipo y vamos a ver qué tal primero vamos a ver cómo sale bueno 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 sale bien no creo que sale bien y ahí está chicos buena plantilla de mi rival excelente ahí está muchachos y cuéntame chicos tú has tirado por esta caja de bayern munich yo te recomiendo que sea porque está muy pero muy top no todas las veces sale una caja de bayern munich muy demasiado top creo que para mí es la mejor caja de club selection a mi parecer puedo estar equivocado sí o pues o puedo estar en la razón cualquier opinión se respeta y si tú estás pues si yo estoy equivocado cuéntame tu opinión si la mejor o no la mejor caja del club selecho y comenzó el partido chicos ahí está lo tiene brunito a ver qué hace alexante arnold a ver a ver a ver a ver cuidado hay que cuidar con los centros porque alexante arnold pues entra demasiado bien cuidado muchachos palo me salvé palo hermano palo palo buena 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 creo que mi rival va a jugar a los centros hay que tener mucho cuidado con esos entre niños chicos lo tiene donnarumma a ver qué hace matáis del league vamos matáis por favor no lo pierdas hijo por favor hermano pierdas tranquilo vamos bien matáis bien se recuperó matáis muy bien muchachos al teatro tiene muller lo tiene son alto lo tiene mes y a ver que hace mes y son alto a ver qué hace son alto son alto dijo eres veloz hijo por favor ahí está muchachos lo tiene aquí me lo tiene mes y león el mes y vamos mes y excelente fabiño a ver qué hace fabiño no tiene que me estuve en paz para martínez vamos al hermano son alto control un poquito no hijo controla no ahí están muchachos vamos 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 a probar excelente vamos lo tiene que mis que me buen pase para mes y mes y para mi uler mi uler a ver qué hace mi uler mi uler ay hermano ese químico hermano ese químico como player of the week hermano tranquilo lo tiene mes y lo tiene el autor a hermano estamos demasiado mal jugando hay que tener cuidado no tiene mes y vamos valde por favor vamos de la excelente de la y hermano a muy bien lo tiene que mis a ver para son alto son alto para mi uler a ver qué hace mi uler mi uler mi uler y mi uler no falla chicos como dije es poquito lento pero es letal demasiado de tal chicos ahí está solamente después a los 19 minutos del primer tiempo pues marca su primer gol chicos ahí está muy bien chicos muy bien comenzamos demasiado pero demasiado bien a estos chicos hay que defender porque porque este sí fútbol y cualquier cosa puede suceder o puede pasar hay que tener cuidado chico fode ahora sí de nuevo centro hermano ya me di cuenta que este rival juega a los centros hay que tener mucho cuidado cuidado muchachos ahí lo tienen este vamos lo tiene brunito messi vamos 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 bien vamos de michelle excelente kimmich ese pase estaba muy pero muy despacio tiene fode a ver qué hace fode vamos 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 brunito bueno buena jugada buena jugada para qué positivos buena jugada muchachos ahí está brunito fernantes para el 1 a 1 de mi rival chicos ahí está vamos vamos chicos falta mucho partido no hay que desanimarnos solamente falta 28 minutos del primer tiempo que pasó ahí están muchachos ahí está lo tiene terstegen vamos 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 bien que me tranquilo lo tiene mes y me hacía ver para muller vamos muller 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 ah hermano era un golazo hermano pero pero su rival su defensa de mi rival mejor dicho estaba bien posesionado y es por ello que es tiro de esquina a favor mío chicos pero antes de tirar tiro de esquina vamos a meter roles vamos a ver quién tiene bueno de light tiene 98 hojita después de michelle tiene 95 vamos todos está muller muller muero bueno tiene 70 hermano pero igual vamos a hacer que cabece y vamos al partido chicos vamos rápidamente vamos a meter pues que tire vamos a meter aquí mis ya que tiene 93 83 disculpe y es derecho hay que tener mucho cuidado con ese centro chicos vamos para por favor de light vamos de michelle y vamos muller que sea bueno 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 no pasa nada chicos vamos uno a uno terstegen y bueno bueno no me da coler cuando se bugea chico me da coler cuando se bugea ahí lo tiene alexante arnold tranquilo bueno 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 bien de light perfecto de light no de light por favor bien vale que no vale de light por favor hermano hay hermano bueno 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 estamos cuando muy mal chicos estamos uno a uno mi rival vamos kimmy por favor hay hermano tranquilo por favor bien pavar tranquilo mese mese para mi uler mule para sonado sonado para que mis a ver qué hace que mis para menos bueno 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 sin comentario chicos sin comentario vamos lo tiene que mis a ver lo tiene foden a ver qué hace fue hay que tener mucho cuidado porque puede repetir la jugada del gol de mi rival bien pavar excelente firme preciso bueno bueno mese y va a un mes y por favor lo tiene el autor lo tiene muller vamos a muller para kimmy kimmy bueno 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 ay hermano bueno chicos mejor el mejor fue que se termine el primer tiempo porque estamos jugando mal pues vamos a hacer unos cambios vamos a meter a nuestros revulsivos no ahí está muchachos vamos a meter a tel ok a tel vamos a meter un bueno bueno ahí estábamos bueno afuera en primero después vamos a meter a tel ok y por último pero no menos importante a rafael leo chicos ahí están muchachos ahí está perfecto perfecto ahora sí vamos a ver cómo podemos pues adelantarnos o ganar este partido lo tiene muller lo tiene tela porque hace para rafael vamos rafael vamos rafael hermano rafael no 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 hay hermano no hermano vamos lo tengo hay hermano me apresuré además me fui muy largo el balón a lo tiene lewandowski hermano bien de la y perfecto de la y a kimish y me para rafael rafael para foden a ver qué es foden foden para tel tel pero hay hermano era un pase para muller era su doble de muller hermano no tiene brunito ahora que hace brunito buena bueno para bar tranquilo para donnarumma hay que salir de este al fondo lo tiene de la y ahí está muy bien lo que foden foden para kimish que me parla bueno ese es el aga vamos hermano kimish no kimish kimish remata que mis bolas hermano hola solas hola solas son aquí mis hermano no solamente defiende sino también ataca y mete gol chicos ok vamos hermano vamos 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 2 a 1 ahora sí chicos vamos a defender como dioses muchacho no me falle por favor de la y defiende muy bien por favor bien se equivocó vamos rafael no rafael rafa al rafael hermano lo tiene bueno lo tiene foden a ver qué hace foden juega para levantados que vamos de la y por favor tranquilo vamos valde por favor hay que defender vamos valde por favor vamos de la y vamos bien fabiño excelente por eso que yo utiliza punto no bueno 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 esperense chicos bien violar vamos foden excelente vamos tel vamos bien para rafael vamos vamos tel bueno era para para rafael pero igual chicos como estaba diciendo por eso yo utilizo un protector que un organizador porque me ayuda a defender un como sería un pues un central extra no ahí está lo tiene foden lo tiene de la y vamos bien fabiño excelente foden foden a ver qué hace miuller 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 vamos vamos a ver hermano bien 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 hay posición adelantada hermano yo pensaba que está en línea hermano yo pensaba que está en línea pero con a mí dijo que estaba posición adelantada bueno no sé hermano pero igual chicos mi rival se puso nervioso va a hacer cambios cambio de jugadores cambio de alineación o me puedes meter un auto win un hulo un hacker no un hackeo y me puede tumbar el partido no pero como les estaba diciendo que jugadores te han salido pues en esta caja igual manera en puedes votar en la comunidad pues en la pestaña comunidad mejor dicho para saber qué jugador más top te ha salido ya sea mané ya sea kimis sommer muller pagar pues también puede ser este jovencito musiala entre otros chicos igual manera déjenme los comentarios ahí está vamos ahora si mi rival puso pues desactivó la pausa mejor dicho no ahí está muchachos estamos ganando 2 a 1 pues gol de miuller y el gol de kimis king iba a pensar que kimis también puede rematar no ahí está el muchacho cubierta bar excelente vamos 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 hermano vamos 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 a ver la tierra para mi rival a ver lo tiene yo a pancelo lo tiene pues de yo vamos 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 que mis a ver que hay que tener cuidado que misa a ese player of the week obviamente va a ser mejor de todos ahí está pero ahí está chicos vamos a naruma 73 minutos chicos un bolsito más y pues puedo estar tranquilo vamos muchachos lo tiene de pagar pagar para que mis tranquilo vamos ahí está lo tiene para barba a acabar ya sé que está cansado pero tranquilo hermano bueno muchachos ahí está lo tiene a pagar no tiene rafael para que mis se va que mis o que mis por favor que me sé bien bien para tel 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 bueno 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 ya se terminó el partido 3 a 1 gol de asistencia de que mis chicos quién iba a pensar que la pues el protagonista de este vídeo sería kimis y 8 a kimis que es posiblemente el fichaje del barcelona no sé todavía quizás no o puede ser de otro jugador pero bueno chicos 3 a 1 a los 78 minutos chicos ahora sí mi rival no sé si va a jugar se va a retirar me va a meter nulo bot u auto win ahí está chicos pues ahí está bueno 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 chicos con mi rival mejor dicho fue ahí está muy bien vamos lo tiene franquina de guión vamos muchachos tranquilo va bueno falta falta que falta hermano que falta que falta falta de vista con a mí que porque yo no hice nada hermano falta de vista solamente te falta con la mía no lo tiene alex ante arnold hay que tener mucho cuidado aquí mis vamos vamos lo tiene de la y bueno bueno pues de la está jugando espectacularmente bien está teniendo seguridad vamos el va a hermano me está dando seguridad en la defensa chicos también vamos vamos tranquilo por favor vamos muy bien de michelis excelente lo tiene pagar pagar para fabiño 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 para muller mío para que mis bueno ya te equivocas el pase que me pero ya debería tener ya de igual manera no te voy a perjudicar o no te voy a decir nada ya que has metido su gol y más asistencia chicos y además está cansado algo ahí está vamos hermano foden foden wow ay hermano era para que mis cuidados chicos lo tiene muller muller para tel tel a ver no me voy a dejar era que tira hermano me me equivoqué me equivoqué en serio chicos 4 minutos de vida muchachos 4 minutos de vida hasta estado que me trabo chicos esto que me trabo ahí está muchachos de pero de alegría muchachos ahí está no tienes de la iba al de la hermano bueno se terminó chicos 3 a 13 a 1 como que que el tel tel el mvp hermano con ami en serio el tel es mvp yo creo que ha sido y mis para mí ya que metió su gol y asistencia no se hermano no se robó no se fueron chicos más posesión pero menos tiro mi rival y menos posesión más tiro yo no su mejor brunito y pues ahí está te supuestamente el mejor después que me este puede muller después con 6.0 el último destacado es pues de la creo para hacer un defensa está muy bien posicionado en general de mi plantilla no chicos a estas conclusiones creo que he tenido suerte si he tenido suerte pues como dije que mis y de la está en la portada y es son pues los terceros según mejores jugadores de media yo quería pues en serio mané aunque esa regularidad normal mané pero pues quería probarlo no voy a ver si consigo una cuenta para traerlo su review y si no pues sería pi 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 ok muchachos y creo que de la idea tiene todas las estadísticas o habilidades mejor dicho de defensa no sé qué le falta no la he revisado pero igual manera chicos te invito a la prestada comunidad para que votes para ver que pues que jugadores ha salido para hacer una dinámica también no sin más que decir yo me despido se me cuide un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo o directo adiós bye bye